Para que disfrutes en serio un evento muy delicioso Pasión por los tacos Dos con treinta minutos La Grupera 89.3 La mismísima periperia Las tres tenemos Échamelas El que me lo ha hecho en Romero Y todo el ambiente genial, maravilloso Solamente que a través del 89.3 Nosotros seguiremos siendo la mera mera A toda guitarra esta gente agradecemos por su apoyo y gusto por sintonizar Y todo Puebla lo sabe La Grupera 89.3 Muévete a más con Movistar Prepago Porque todas tus recargas te dan más WhatsApp ilimitado por treinta días Más gaming y más música Encuentra tu chip en tiendas Movistar O hasta en la tiendita de la esquina Ahora con el poder de 5G Movistar se mueve con todos Detalles en movistar.com.mx diagonal 5G En Soriana encuentras la mayor calidad Aprovecha que la carne molida de res 80-20 Está a 78 pesos el kilo Y lleva milanesa de res pulpa blanca A 158.90 el kilo Sí, a solo 158.90 el kilo Soriana, la de todos los mexicanos A marzo 15 Aplica descripciones Tu tranquilidad es primero Entregamos mil patrullas a los 217 municipios y sus juntas auxiliares A través de la estrategia Paz, seguridad y justicia por Puebla Además, para mejorar las acciones de respuesta Implementamos la certificación de las policías Y el mejoramiento de equipos tácticos Impulsamos acciones contundentes Para tu seguridad y la de tu familia Se trata de ser un gobierno presente Gobierno de Puebla Hacer historia Hacer futuro Mega llegó a tu ciudad Para ofrecerte algo Mega mejor Desata el poder de la fibra Y descubre velocidades de internet Y hasta mil megas Y televisión interactiva en paquetes Desde 400 pesos al mes Con Panamon Plus incluido Olvídate de lo viejo Y contrata en Mega.mx O en el 3396 901234 Consulta términos y condiciones Chumel Torres llegó a Pasión FM con La Radio de la República Los temas relevantes del día a día Desde un ángulo diferente Escúchalo a la una de la tarde Por la estación que tiene los mejores contenidos Y los éxitos de los noventas hasta hoy Pasión FM 104.3 Viernes 24 de marzo En el Centro Expositor Puebla se presentan Fuego Y ojalá que el puño de diamantes Que te ha prometido David Zaján Deseándote México, Colombia Michael Rodríguez Jr. Y muchos más Viernes 24 de marzo Siete de la noche En el Centro Expositor Puebla En Oxxo ahorra con todo en los básicos de tu hogar Nutralad fuerte de 1.5 litros a solo 22.90 Además, compra a medianoche es bimbo más 10 pesos Llévate unas salchichas que ir de 200 gramos Oxxo, a la vuelta de tu vida Válido el 15 de marzo Consulta productos participantes en tienda Esta Semana Santa Sé parte del Team Checo con lubricantes móvil Compra 5 litros de producto móvil En las refaccionarias participantes Y llávate completamente gratis una playera Team Checo Son dos modelos diferentes Colecciónalos Móvil Elige el movimiento Consulta productos participantes Promoción válida del 1 de marzo al 15 de abril de 2023 O ajustar existencias María, me voy Hoy me toca ir por mi pensión Y no vaya a ser que se les acabe el dinero ¿Y por qué no vas a Banco Azteca? Es que ya me cambiaron la tarjeta al otro banco No importa Tú puedes seguir retirando tu pensión Desde la comodidad de Banco Azteca Te atienden en ventanilla Y más de 2.000 cajeros Siempre tienen dinero Y cierran hasta las 9 Pues otro cafecito Aunque hayan cambiado tu tarjeta Quédate con nosotros Banco Azteca Sueñas Decides Logras El servicio de Cashback es ofrecido por Nueva Electra del Milenio SADCB Consulta costos en sucursal previo a realizar tu transacción Belleza e inspiración Conmemora la quincena de la mujer con estas ofertas Shampoo Caprice Especialidades Varios aromas de 750 mililitros 36 pesos Desodorante Lady Speed Stick Varios aromas de 45 gramos 41,88 En Gran Bosque Siempre ahorró Vigencia el 15 de marzo Ya tenemos inventario en Nissan Cerdán Llévate un Versa solo 3.999 mensuales Más un año de seguro gratis Centra 4.899 o un año de seguro Más 0% de comisión por apertura Aprovecha una Kicks por 5.699 Más un año de seguro gratis Más 0% de comisión por apertura Recuerda, el mejor clima para estrenar Está en Nissan Cerdán y Nissan Cerdán La Paz Te esperamos Arta Producciones e E&E Entertainment Traen para ti a Yuri, una de las voces más prodigiosas de la música latina Vuelve a Puebla con un increíble espectáculo plagado de sorpresas, éxitos y nuevas canciones En su tour Euphoria Este 25 de marzo, 8.30 de la noche Auditorio Metropolitano Venta de boletos en sistema blackticket.com Y taquillas del auditorio Yuri en Puebla Unas vacaciones en la playa Lo sueñas, lo vives En Libertad te prestamos hasta 125 mil pesos sin aval En unas comisiones y condiciones de contratación Un producto tradicional en libertad.com.mx Cat 83.2% Sustenido, aplica en restricciones Me encantas Libertad Grítelo enfranjado, juega el pueblo de Gautemoc Poblanos, nos vemos en el dos veces mundialista Soy Martín Barragán y los espero en el Gautemoc Para hacer sentir toda nuestra identidad puebla Nos vemos este viernes 17 de marzo A las 7.05 de la noche Para recibir a Atlas Láncate a las taquillas del estadio Por tus boletos O entra a boletomovil.com La franja nos une cada vez más fuerte En el Gautemoc Más unidos que nunca Las voces más virales Que dominan la radio en Puebla La grupera es mi estación No paramos de ser La mera mera La grupera 89.3 Aquí algo cambió Fuiste tú o brillo Quien dejó que se enfriaran las cosas De un tiempo acá La grupera es mi estación La grupera es mi estación La grupera es mi estación